Y aquel que no se amó, hace sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en mi corazón. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Hablar de la única verdad que salva a la humanidad, la vida eterna en mi corazón. Oh, somos tu pueblo santo Señor y anunciaremos su luz admirable. Ilumina los ojos de mi corazón y déjanos ver tu poder en nuestra generación. Oh, somos 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 tu poder en nuestra generación. En el nombre de Jesús, glorificate.